¡Eh! 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 ¡Es mujer! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Herriot! ¡Aiangiz! ¡Arakaldo! ¡Arrancudiega! ¡Atxondo! ¡Aulesti! ¡Berneo! ¡Gusturia! ¡Dima! ¡Ea! ¡Elantxobe! ¡Helorrio! ¡Gambizpika! ¡Gernika Lumón! ¡Igorre! ¡Izurtza! ¡Larraretu! ¡Lekeitio! ¡Lemoa! ¡Maiaria! ¡Maiabia! ¡Meñaka! ¡Nabarniz! ¡Ochandio! ¡Ondarroa! ¡Zopela! ¡Zopuerta! ¡Urduña! ¡Zaldibar! ¡Eta Severio! ¡Bibas huet! ¡Eta batza nagusietarako haudeskundetan ¡Lip de Petentxia! ¡Bibas huetxal! ¡Lip de Petentxia! ¡Vin de Petentxia! ¡Uноз roundboreOrden beinga! Esamar, Esamaika, Amadi Batzarkide! Datozela honzara, hemen zaudeten batzarkiok, edo zerrenda osatu duzuenok. Idun ezoto, Zuriñe Gainza, Aitor Torre, Joseba Etxebarria, Azier Arana, Azier Zanz, Idoie Errazi, Arai Urrutiko Etxeba, Esperanza Zainz, Azier Bega, Eta Joseba Gezuraga! Eta danen izenean, itza hartuko dute, Busturio Uribeko zerrenda buru Joseba Gezuragak, Eta biluoko zerrenda buru, Zuriñe Gainzaak, aurrera zuak! Gabon, lagunok! Lene gota bat, eskerrak emona idutuet. Eskerrak emona idutuet zeuei, eta eskerrak emona idutat, eritxarrei! Bat egila asko galerako! Bigaren idara bizkaizan! Anistazunazan batu entzak gurek, punto, aula, baez! Erakutzi dugu, anistazunorrek, desberditasunorrek, ematikaitzula idara! Erakutzi dugu, notu dukodud, Baina bizkaiz kodatua bordaos! Nos habéis dado confianza y hoy os decimos que esta dosis de confianza, de apoyo institucional y social, será una inversión para construir una nueva realidad política y social en Escalería. Asumimos el compromiso de gestionar esa confianza devolviendo el poder a vosotros, a la sociedad, haciendo realidad la democracia participativa de la que hablábamos en campaña y poniendo las bases de una nueva democracia en Escalería. Bildu es garantía para poner las instituciones al servicio de un cambio político y social. Pero ese cambio político y social tiene que hacerse con las organizaciones sociales, sindicales, con el protagonismo de la sociedad. Los cambios políticos y sociales en la sede de la independencia y socialista necesitan una nueva sociedad activa y activa, dinámica. Y en esto Bildu tiene que ser la clave. Estamos firmemente comprometidos por la paz, con la normalización política, paz y normalización política para que todos los periodos políticos sean posibles, para que los presos vuelvan a casa, para que la violencia desaparece y todos los derechos sean respetados. Estamos firmemente comprometidos con un diálogo y negociación política que permita construir consensos democráticos influyentes en torno a dos elementos claves. Escalería es una nación y su voluntad democrática debe ser respetada. Esquerra va, Esquerra que rincha con gente y a mí, Esquerra que salaría, ¡goda milo! ¡goda salaría!